Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, Morfo, y el día de hoy quiero presentarles a un muy viejo amigo que es muy buena onda y agradable. Su nombre es El Dedo Cochino. ¡Saluda, Dedo Cochino! Hola cabrones, ¿cómo están? Soy El Dedo Cochino, y gracias a que los medios de comunicación ya han evolucionado, puedo decir un montón de mamadas sin necesidad de ser pinchamente censurado. Así que por el siguiente minuto tendrán que escuchar lo que se me pincha de la gana pincha de decir pinches ojetes lameculos. Disculpen a mi Dedo Cochino, no me parece buena idea que se exprese con tanta irresponsabilidad en un medio de comunicación. ¡Cállate, pendejo! ¡Es mi momento de fama! ¡Ni te metas, puñetón! ¡Cállate ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puto! ¡Basta, dedito! Nos van a vetar de la televisión si sigues con tu vocabulario corriente. La verdad es que estoy aquí, pendejos, para contarles una historia que me pasó. Iba yo en mi puto carro, cabrón, cuando un hijo de la chingada se me acerca y me dice, ¿Ya viste el marciano ese que va bajando? Yo me quedé todo apendejado, cabrón. No sabía qué chingados hacer, cuando que hice fue saque mi pinche pistolón de poca madre y que le disparo a los pinches vaciaros ojetes. Después llegó la policía, cabrón, y he hecho de... que me voy. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué chingados me cesuran la palabra de...? ¡Ay, dedito! Todo el mundo sabe que no se puede decir la palabra de... ni de... en televisión. ¡No mames! Por alguna extraña razón, esas palabras son tan fuertes que todavía el oído mexicano no puede digerirlas, dedito. ¡Puda! Y yo que apenas les iba a explicar cómo me comía mi vieja el otro día, se comió toda la ve... ¡Ah! ¡Ah!